Mamita, acompáñenme porque hoy me voy a estar poniendo bien guapo porque el tóxico que me dijo que me iba a sacar, yo no sé a dónde, ¿verdad? Pero algo yo sé, mamita, que todos estos días no hemos tenido tiempo así que para nosotros, como para una cita y que salir a comer juntos Pues ya que andamos lejos de casa, andamos como a cuatro horas andamos en un animal que se llama cansa, no sé qué Pues yo pensé que solo veníamos a hacer las vueltas que él dijo pero no dice que me ponga bien bonito, que me ponga una ropita que me va a sacar Ah, pues yo mamita aquí con el pepper spray echándome aire por todos lados Me puse también, vieron que está un calurón afuera Cuando ustedes ven a salir tienen que echarse bastante hidratación en la cara que el protector solar, que la crema, que todo, ¿verdad? Porque uno tiene que cuidarse la piel Yo soy poco de hacer este tipo de videos de cambiándome porque yo rapidito nomás me pongo una camisa, un pantalón y que no fui Pero como no sé a dónde es que me va a llevar este hombre entonces me tengo que poner bien guapo, ¿verdad? Aquí yo me estoy echando una cremita que es para quitarme un poco los poros abiertos, ¿verdad? Después yo me pongo un que con este lápiz, me agarro así, miren para hacerme la barbita, para que me quede bien bonita ¿Quién dijo que los hombres no se tienen que poner bien guapos? Pues mire yo, aquí ando bien Pipiris Nike Y pues una de las cosas que yo recuerdo cuando me acompañé con el tóxico que cada sábado, cada domingo, mamita, él apartaba un chancecito estuviéramos haciendo lo que estuviéramos haciendo y siempre me llevaba que para el cine, que para un lugar Ahora como pasamos bien ocupados porque es que en la casa hay tantas cosas que hacer, mamita que a veces se le va el tiempo a uno pero bueno, yo se la dejo pasar, ¿verdad? Porque una de las cosas que él tiene es que siempre me dedica a amor siempre nosotros no nos despegamos 24-7 andamos juntos y pues por aquí me voy a echar la locioncita y pues así quedé, mamita miren, nada más que chulada me traje esta ropa porque como está tan caliente también, ¿verdad? entonces me traje una camisita blanquita así y pues él también, miren, se dejó bien guapo no sé a dónde me va a llevar este sinvergüenza pero tenemos que salir por ahí aquí andamos como unos tortos, mamita y no van a creer la que nos pasó, mamita que dijimos a salir pero la temperatura estaba a más de 100 grados así que mejor nos venimos a un restaurante que estaba, un restaurante chiquitito, ¿verdad? que estaba aquí al lado de aquí donde nos estamos quedando y pues que él, nosotros, no nos diga más nosotros somos sin miedo al éxito pues aquí nos tocó comer esto viene siendo como comidita asiática y pues aquí estaba vacío casi solo nosotros dos estábamos tipo él había reservado el restaurante y que para nosotros, quizás le digo yo entonces, bueno, aquí empezamos ya a tomarnos la coquita después pedí unas cosas que no sé cómo se llaman pero estaban bien buenas porque andaba chillando goma andaba bastante hambre porque en todo el día desde las vueltas que andábamos haciendo con ese animal del carro no me había quedado chance de ir a comer entonces aquí ya estábamos comiendo con el tóxico y estas cositas, no sé si ustedes las han probado pero vieran qué ricas son el tóxico es amante a esto, son como unos frijolitos que usted no se tiene que comer la concha nomás se come el frijolito que viene adentro, ¿verdad? yo no sé si se llaman habichuelas no, no sé cómo, ¿verdad? aquí miren, yo me pedí bueno, él se pidió que un chaumín no sé qué con pollito y pues yo también me lo pedí con habichuelas y no, hombre, estaba bien rico la señora de este restaurante sí que sabe cocinar porque quedó todo muy rico y pues nosotros aquí vamos a comer ¡Gracias! Amén ¡Gracias!